Hay puentes que cruzan muros. Chavitos, vamos. Es tiempo de paz. No es más tiempo ni de divisiones ni de muros. Es tiempo de construir puentes. Puentes que unen mundos. Las polleras te ponen en jaque. A mí nadie me pone en jaque. Salvo yo. Jaque. ¿Volvi? 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 Casi antes. Cuarta temporada. Este lunes a las siete de la tarde. Por TENFE. TENFE. TENFE.